Esta es otra pa' mi amor Y aunque muy poco lo veo Pero te quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Cómo me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más lento Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Este es otra pa' mi amor Porque yo admiro a ese viejo Los consejos de un cuadro Nunca se olvidan en su altura Para siempre Aquí en el corazón Nunca lo he visto llorar Y en el corazón de acero Mucho le toco sufrir Yo sé que llora en silencio Cómo me voy a olvidar De sus valiosos consejos Y en el corazón de acero Y en el corazón de acero La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Él me enseñó Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Este es otra pa' mi amor Porque yo admiro Porque yo admiro A ese viejo Te amo